Televisa Cine Cualquier cosa de incoherencia que diga Por favor, tengo 39 y medio de temperatura O sea que puedo decir cualquier grosería también Claro, porque si uno está con fiebre Uno puede decir cosas Se le pueden salir, ¿verdad? Bien, además yo me pongo loca Cuando tengo fiebre, señor productor O sea que imagínense, loca más fiebre O sea, olvídese, señor productor Muy bien Pero Me siento orgullosa, ¿saben? Muy orgullosa Porque ante tanta crítica Bueno, algunos idiotas que critican, ¿no? Cuando veo cosas como la que nosotros Hemos logrado hacer el día de ayer Y el día de hoy, gracias a Esther Y a todo mi equipo de ayuda social Les juro que me da hasta ganas de llorar Porque si esta niña Que vino ayer, cuyo marido Se lo quitó la mamá, que fue un espanto la historia No hubiera venido ayer Probablemente ya no hubiera estado Embarazada, el niño estaba En peligro de muerte, niña, es mujer Es mujer, además, es mujer Y pues, yo quisiera que escuchen Lo que dijo el médico Respecto a este caso Adelante Yo te adopto como hija mía Me voy a hacer cargo absolutamente De todo lo que sean tus gastos Tu ropa, tu medicina Yo y mis hijas Las dos Yo voy a ser la madrina del bebé Yo voy a ser como si fuera la abuela Inmediatamente hay que llevarla hoy Para que se haga una ecografía Mañana contarle al público Si es hombre, mujer ¿Cómo va? Embarazo de 20 semanas Un cuadro de desnutrición Y presenta Problemas de bradicaria afectal Aislada Su bebé tiene 9 meses Del anterior Y si presenta Un cuadro de desnutrición Muy baja Autoestima Y motivación Mínima Por los conflictos que están pasando Pues no me he cuidado Creo por eso mismo El bebé recibió todo eso Y ahorita Pues ya Ya tengo No sé Tengo cosa de que vaya a perder al bebé Bien El pronóstico Ester es sumamente reservado Sumamente delicado Si ella no hubiera ido al médico Probablemente En estos días Ya hubiera perdido A la bebé ¿Verdad? Ester Y por eso yo le doy Gracias a Dios Por tener este programa Por poder hacer cosas milagros Como el que estamos haciendo Porque tu niña va a nacer Va a ser una hermosa niña Va a ser preciosa Acá está tu otra abuela Que acá la otra abuela es Estela y yo Y obviamente nosotros Nos vamos a hacer cargo De todo lo que es la nutrición En todo el tiempo Que falta para Tienen que ser suplementos de hierro El médico tiene que haber dado Digamos Toda la lista de lo Y clara de huevo Por favor Que es lo que a mí Me salvó la vida Cuando yo estuve Con un problema de nutrición Clara de huevo Diez al día Si es posible Te voy a dar Me vas a comer todo Y te voy a controlar Cada semana Y la parte emocional Y la parte emocional Está devastada Ella está de verdad Devastada Ayer que estuve platicando Con ella Necesitamos reconstruirlo Y fíjate nada más Lo que dice el médico La autoestima está En los suelos Entonces necesitamos Pero imagínate Con lo que le hizo la mamá Cualquiera No, pero acá Vamos a ayudar Tú ya Estás acá Tranquila Quiero que converses Un poco con Estela Para ver Lo de sus terapias Porque esta niña Aparte de la comida Necesita Una terapia Importante Y ahora en el camerino Estoy con fiebre Por eso puedo hablar Cualquier incoherencia En el camerino Estuvimos hablando Con Estela De algo que realmente Es muy importante Muy Por el caso Justamente de su mamá Así es Como una madre Puede ser Más mujer ¿No? Así es O sea, le puede más el sexo Le puede más el sexo Que la maternidad Hay que hablarlo a lo bruto Hay que hablarlo en plata Le vale más la cama El hombre Es justo lo que platicamos Porque es difícil A veces expresarnos Comprense aparatos De neón Y dejen de fregar A las criaturas Es justo lo que platicábamos Porque a veces Por no expresarnos En plata Y por tener tanto cuidado A veces En el lenguaje No expresamos Lo que tenemos que expresar Entonces Por eso le decía yo a Laura Es que es súper importante Cómo poder dar el mensaje De que efectivamente Les está pudiendo Más Hay que ser madre La parte sexual Que la parte maternal Exactamente Esa es la razón De muchas mujeres De la mayoría De todos los desastres Que vemos en este programa De todo lo que hemos estado viendo aquí Esa es la razón Básicamente Más en crudo Esa es la razón Les puede más la parte sexual Que la parte maternal Bien Vamos ahora hablando De la parte sexual También ¿Qué pasa señores? ¿Tiene algún problema? ¿Le gusta lo que estoy hablando? ¿El león? ¿Usted le gusta el león? ¿No tiene aparatos de neón? No ¿No tiene aparatos de neón? No Ok Vamos a hacer que le regalen Aquí al señor director Un aparato de neón Con todo cariño No piensen mala Nada de transfigurar Lo que estoy diciendo Estoy hablando de otra cosa Vamos ahora Con el tema del día de hoy Hoy tenemos a una mujer embarazada Justamente embarazada Que sospecha Que su marido La engaña Con la mesera Ellos tienen un restaurante Que lo pusieron gracias Esa es mi cámara ¿No señor director? Gracias señor director Hoy día venía guapo El señor director Bien Ay ratón Tú estás más guapo todavía Bien Vamos al tema Ella está segura Que su marido La engaña como una mesera El restaurante es de ella Es de ella Porque lo pusieron Con el apoyo de sus papás Encima es una idiota Las mujeres algunas ¿No? Hay que ser bien tontas Es que les puede más Esa parte Laura Entonces como les puede más Del cerebro No les funciona No les funciona Vamos a una pequeña pausa Y regresamos Con esta historia Increíble Con casos ¿Qué pasó en Catemaco? También tenemos las historias Y muchas cosas más Laura tú estás pendiente de todos Vamos a la pausa señores Y volvemos Laura tú estás pendiente de todos Laura no sé Bien y ya iniciamos La cuenta regresiva Para la Teletón 2 y 3 de diciembre En noviembre Vamos a inaugurar Dos centros de rehabilitación En Puebla Y Ciudad de México Gracias a la generosidad De todos los mexicanos Un aplauso Por esta labor hermosa De la Teletón Vamos ahora Con Arely ¿Qué dice Arely? Y adelante Otra embarazada Estoy segura Que el desgraciado De mi marido Me engañe Con una de las meseras Que tenemos En nuestro restaurante A ver Díganme ustedes Si una mesera Tiene que andar Casi desnuda Para atender A la clientela Esas en vez De vender comida Parece que venden En su cuerpo Yo no voy a permitir Que me sigan viendo La cara de tonta Hoy se acaba Este jueguito Sí o sí Que pase Arely Adelante Bienvenida Arely Te digo una cosa La primera respuesta De nuestro director Aquí El de Bigotes El de Chalco Cuando Cuando tú preguntaste ¿Acaso las meseras Se tienen que vestir así? Y él dijo ¡Sí! Para atraer Para ¿Para qué? A ver ¿Para qué señor director? Es marketing Es para atraer clientes Atraer al cliente ¿Verdad? Obviamente Si tú vas A un restaurante Y las mujeres Están con una falda Así que se les ve el calzón Sin vergüenza Como el señor director ¡No me tira! Este Obviamente van a comer Inmediatamente Bueno Comen todo ¿No? La mesera La comida Todo se lo comen Ahí juntos Todo 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 Cuéntame ¿Cuánto tiempo Tienes con él? Mira Llevo Aproximadamente Casi un año ¿Cuántos meses Tienes de embarazo? Voy a cumplir Cinco Laura Cinco meses Cinco meses Mira Hace Casi un año A él lo conocí Él era luchador ¿No? Sí Laura Lo conocí El de la lucha Son terribles Bien Sí Lo conocí Ahí en las luchas Fue el cumpleaños De una de mis amigas Y me invitó Me invitó a ir Y pues lo fui conociendo Y pues la verdad Con la emoción Me agradó Estuvimos saliendo Y pues la relación Se fue fortaleciendo ¿Tú has tenido varios maridos anteriores? Sí ¿Qué pasó con el primero? Te celaba creo el primero El primero me celaba Y aparte de que me celaba Me... Pues me engañaba Con varias viejas Me las pasaba por la cara Me decía que... ¿Tuviste hijos con él? Uno Uno ¿El segundo? El segundo El segundo Haz de cuenta de Laura Que él era un vicioso Yo lo quería mucho Lo amaba Con él tuviste dos hijos más Sí Dos hijos más Ajá Y él era un vicioso Y cuando... ¿Taurino? Sí Cuando estaba embarazada Me abandonó ¿Te abandonó? Me abandonó Se fue por su vicio Y me dejó Y fui echándole ganas Yo sola Mis padres que están trabajando allá En Estados Unidos Y viven allá Me mandan dinero para mis niños Y todo eso Conforme fue pasando el tiempo Conocí a... A Faustino Y pues yo... Me sentía sola Me sentía... Pues malo Y... Conforme fue pasando el tiempo Pues me encariñé también con él Sí, Laura ¿Por qué salen embarazadas tan rápido? ¿Por qué no esperan? Por lo menos un año Dos años Tres años Para saber qué clase de hombre es Formar uno Una relación Antes de traer hijos al mundo Para que sufran Para que sufran Mira, Laura Lo que pasa es que... Pues yo confiaba mucho en Taurino ¿Sí? ¿Y por qué ahora no confías en él? Mira, ahorita yo con Faustino ¿Por qué no confía en él? Porque mira, hace seis meses, Laura Este... Yo hablé con mis papás Y les dije que este... Que ya no... Ya no soportaba que Faustino Llegaran las noches tarde De que andaba en las luchas Y que luego llegaba Con oliento de alcohol Y todo eso Y a veces hasta agresivo Y les dije yo a mi mamá Y a mi papá Esto de las luchas con el alcohol Porque a cada rato Escucho que los luchadores chupan ¿Cómo van a tomar alcohol Si son deportistas? No entiendo eso Bueno, existen... Hubieron dos que murieron en el... Está muy relacionado ¿Te acuerdas? Que estuvieron aquí en el programa Las viudas y todo De la parquita Y las parquitas, claro Que se iban a tomar Eso es lo que yo no entiendo Si eres deportista Y haces ejercicio ¿Cómo puedes ingerir alcohol? Porque imagínate que iba borracho El luchador todos los días No entiendo Y luego aparte de eso Bueno, el director también Es normal Pero el luchador digo no Pero yo lucho Pero por la vida Tú luchas por las de Chalco Por las de Chalco luchas tú Muy bien, cuéntame Y aparte llegaba chupeteado Una, dos de la mañana Ah, no chupeteado Le rompo la cara yo a patadas Y este... Y pues mis padres me decían Que ya lo dejara y todo eso Pero yo los convencía Tú le pusiste un restaurante Ajá Peor todavía Les puse un negocio Junto con mis padres Sin confiar Sin saber si era una buena persona Le pones un restaurante Y él que hace Pone a dos meseras Con minifalda Y tú piensas que una de las meseras Se acuesta con él Se acuesta con él Estoy segura que se acuesta con él Y además puso a su mamá A trabajar en el restaurante También, ¿no? Sí, también la puso La mamá es la que lava los platos Y todo eso, ¿verdad? Sí, estaba de lavaplatos Pero el caso es, Laura Que yo le dije Vamos a contratar mozos Y me dijo ¿Para qué quieres contratar mozos? Si aquí hay puro hombre Dice Aquí están las fábricas Y las gasolineras Dice ¿Motía de la soma? Perdona Si hay pura fábrica y gasolinera Nadie va por los meseros Tú vas por la minifalda Sí, Laura Obvio, no, no, perdona Tampoco, tampoco Hay restaurantes en Estados Unidos Que están basados solamente En las chorcitos Y muestran el c*** Y toda la cosa, ¿verdad? ¿Eso se puede decir o no se puede decir? ¿Se dice o no? ¿Ah? Ah, pompas, pompas, pompas Estoy con 39 de fiebre, perdón Cualquier cosa se permite acá Bien Y él, este Las meseras andan Con sus minifalditas Dice él meseras Las señoritas Pero no son señoritas Laura Son vacas, trepadoras Muy bien ¿Qué dice Fausto? Adelante Ay, Dios Hay que ver que todas las mujeres son iguales No cabe duda De verdad Que a mi mujer no la entiendo Le doy comida Sostento Una vida cómoda Y todavía viene Y se queja de mí Provecho, provecho Todo bien Piensa que le engaño Con una mesera del restaurante Solo porque están De buen ver Y porque tienen bonitas piernas Pero no Yo soy inteligente Esto es un negocio Y el negocio Tiene que prosperar ¡Qué pase! No puedo negar Que las hago vestir con minifalda Pero todo es por publicidad del negocio Porque todo entra Por los ojos ¿Sí? ¿O no? ¡Qué pase! ¡Adelante! ¡Fausto! ¡Fausto! ¡Cállense la boca! ¡Cállense la boca! ¡Cállense las gordas! ¡Áganlo por su persona! ¡Cállense! ¡Cállense los hijos! ¡Por favor! ¡Buenas tardes! Muy buenas tardes, siéntese aquí Permíteme, Laura Usted puso un restaurante con la plata de la señora No, Laura, fue con lo de los dos, Laura Fue con el dinero de mi padre ¡No me tienes tanto! ¡Cállese! ¿Sí? ¿No me tienes tanto? ¿Una más y te voto como perro de acá, ok? Siéntate, siéntate Perdón, las preguntas las hago yo Pusieron un restaurante Y ella dice que tú has puesto a dos gatas Con minifalda Que se les ve las pompis Las pompis Tengo que aprender a hablar bien Las pompis Mira, Laura, esto es de siempre Y que se agachan así Y se les ve todo el calzón Y se les sientan en las piernas, Laura Se les sientan en las piernas Luego le andan besando ¡Cállate, por favor! Siéntate y cálmate Las andan besando A ver Mira, Laura, lo que pasa es que ella siempre ha sido así Está traumada, está transformada De hecho, yo vine a tu programa, Laura Porque la pasas con tu psicóloga Es más, ¿por qué no pasa de una vez? La vez está transformada Que pase con Estela, tú dices No estoy loca Estás transformada Estás loca Estás demente No, no estoy loca Mira, mira Mijo Ha de ser una viruñita Ella traga como cerdo No sé, Laura Pues estoy embarazada Pura grasa Se parece a las gordas Que están ahí de chismosas Momente, siéntate acá Siéntate acá, siéntate acá Siéntate acá No le vas a faltar el respeto Primero porque es una mujer Que está embarazada Y así le conociste La mujer lo que vale es el corazón Gorda, flaca Es lo de menos Eso no interesa ¿Ven? Mira, Laura Pero Yo a mí me lo quiero mucho Yo le he dicho que se cuide Traga como Qué tortas de todo Gracias Pero bien que la hace limpiar el restaurante Y la hace estrapear el suelo Me hace limpiar Me hace tallar los pisos Eso es por el gozo, Laura Eso es por el gozo ¿Y por qué no hace que las gatas Limpien el restaurante? No, porque ellas traen la imagen La presencia, Laura Así es Aunque no lo crean ¿Y entonces yo qué soy? ¿Y entonces yo qué soy? Mírate cómo estás Porque a mí me mandas a lavar Mírate cómo estás Me mandas a lavar los pisos Laura, todo despeinado A ver, a ver ¿Y tú por qué lavas los pisos? Que porque dice él Que yo tengo que hacer algo Que tengo que ser útil Es porque haga ejercicio, Laura Así me dice Es porque haga ejercicio ¿A qué haga ejercicio? Así es, para que haga tantito ejercicio Porque mira, come mucho Ajá La verdad Así es La verdad El producto debe de estar bien Mi bebé debe de estar tranquilo Muy bien ¿Qué dice la señora? Que respete Está embarazada Y por lo tanto Usted cállese Y vayas a lavar los trastes Cállese, vieja loca Cállese Tú cállete Porque eres un mantenido, gorrón Bien, cierta cosa Vaya a lavar los trastes A su casa Vamos a ir a una pequeña pausa ¿Qué significa gorrón? ¿Gorrón? Me encanta esa palabra A ver ¿Qué ha llegado, Laura? Bien 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 Hasta lavar los platos Gorrón Vamos a una pausa Y volvemos No se muevan Regresamos con las gatitas Con las gatitas No son gatitas, Laura No son gatitas Son dos hermosas mujeres No son gatitas No, no son gatitas ¿Y en mi cara lo dices? ¿En mi cara lo dices? ¿Por qué lloras? Yo dejé todo por ti Porque yo quisiera Que en las noches estuvieras conmigo Y no, no estás conmigo nunca ¿Por qué no estás en la noche? Luego quiero que me agarres mi panza Que le hables al bebé Y no lo agarras Mira, Laura Lo que pasa es que Te preocupaste todo por él Y ni siquiera lo quieres agarrar Y si no estoy en las noches Porque ahora Mi madre Después de hace mucho tiempo Que no la veía Hace seis meses me habló Por eso tiene la nariz rota Todo roto No, esto es porque Ella me rasguñó, Laura Por sus celos Porque está loca Está demente Yo no le he pegado Jamás, Laura Bien, bien, bien Vamos a hacer una pequeña pausa Me dice el director Este caso es de Bustamante Obviamente O sea que Espérense lo peor Si es de Bustamante Esperen lo peor De este caso Vamos a la pausa Y hoy tenemos una heroína aquí Que vamos a premiar En el programa En unos instantes Pausa Y volvemos No se muevan La verdad Laura Tú estás pendiente de todos Laura Nos llenas Orgullo y pasión Laura Tú estás pendiente de todos Laura Ay, tranquila Yo creo que es importante Dar este mensaje Para que la gente sepa Que uno puede Si uno quiere Uno puede salir adelante Sí Yo quiero hacer un balance En este programa No todo lo que vemos aquí Tiene que ser negativo También tenemos que sacar Casos como este Que es un ejemplo de vida Y de la mujer mexicana De cómo una mujer Habiendo pasado Por todo lo que ella pasó Aquí está Sus hijas Sanas Las sacó adelante Las educó Y trabajó Esto es la mujer De México Señor Por eso Yo quiero que tú hables Y que tú no des Ese mensaje Porque no todas Son unas retrasadas mentales ¿No? Que prefieren al hombre Que a los hijos No Tú luchaste por tus hijas Hay que sacar Estos casos también Para que vean Que aquí no todo O en el mundo entero No todo es Estás descelebrada Como digo yo Sí ¿Cómo las has sacado adelante? ¿No tienes mano? No, no tengo mano La perdí también Me cayó cangrena Fue la que resultó Más quemada Este Aún quemada Yo caminaba Pero una vez Que me dejaron sola Mi abuela Y mi tío Me sentí mal Y pedí ayuda Y con eso Fue suficiente Para que El señor Que llegó tomado Me diera una buena golpiza Ahí es que te dejaron Prácticamente Sí Quedé Pues ya Así en silla de ruedas Y ya no hay remedio Para que yo volviera A caminar ¿Cómo has hecho Para sacar a tus hijas adelante? Pues en primer lugar Para mí el que me sacó adelante Fue el padre Guazón Williams Guazón Fundador Y director De nuestros pequeños hermanos Hacé Él ya falleció Hasta su sucesor Y ellos me ayudaron Por muchos años Me ayudaron Hay que dar un aplauso fuerte Para ellos A la institución De nuestros pequeños hermanos Realmente Merecedora también De nuestro reconocimiento Y estaremos Comunicándonos Este Para ver Cómo podemos colaborar Con ellos Sí Porque ellos siguen De eso Tú has trabajado Y un aplauso Como dije Para la institución Pero tú El valor no tienes tú Porque hay otra gente Como un señor Que tengo acá Que 14 veces Intentó suicidarse ¿Verdad? Y hay otra Como usted señor Usted se dedicó al alcohol Yo sé que tuvo una vida Muy difícil Y ahora vamos a entrar Con su caso Pero usted prefirió Y se dedicó al alcohol Y nosotros lo vamos a ayudar En este programa Del día de hoy Pero mire cómo está ella Mire señor Cómo está ella Ella no se dedicó Al alcohol Ni a las drogas Ella se dedicó A sacar a sus chicas Adelante O sea Eso De que el pretexto De que Si me pasa una desgracia Me meto alcohol Y me meto droga No señores No Ella salió adelante Le ayudaron Gracias a Dios Tiene a sus chicas Ellas están estudiando ¿Verdad? Sí Vamos a regalarles A ellas también Una computadora Necesitaba colchones Me dijo la señora Esta silla ¿Qué otra cosa señora necesita? Una fuente de trabajo Yo actualmente trabajo No me da pena decirlo Barriendo calles Lavando trastes ¿Qué podemos Una herramienta de trabajo? La tienes En este momento Te la vamos a dar Una herramienta de trabajo Y además Como es la heroína del día Nosotros Yo quiero regalarle También una refrigeradora Y quiero moblar Su casa Equipar Toda su casa Estas mujeres lo merecen Toda su casa Equipada Con el programa Y aquí está Y aquí está Lo que vamos a hacer A partir de hoy Este es un mensaje Tu fortaleza es única La adversidad No te ha logrado derrotar Y tu amor a la vida Te hacen una persona admirable Para ti Susana García Chávez Una gran mujer El programa de Laura Este reconoce Eres un ejemplo de vida No todas son Descelebradas Como digo Hay muchas como tú Eres un ejemplo De la mujer mexicana Este es Todo Para ella después Voy a ir contigo Antonio Y vamos ahora Con Arely Que está embarazada Y que sospecha Que su marido La engaña ¿Verdad? Muy bien Yo solamente De verle la pinta Al marido Yo no sé La verdad Que les pasa A las mujeres ¿Verdad? Porque tiene una pinta De zorro Como decimos en Perú Zorrino Mira Laura Yo nada más Lo que quiero decirle A mi mujer Es que o se calma Y le baja O esto termina Laura Mejor Ya estoy aburrido Ya estoy harto Por culpa de ella Mis meseras se quieren ir Mis empleadas de confianza Que pase la mamá delante Que se pase La mamá del Faustino Cuidado 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 Ciento Muy bien Bienvenida Bienvenida Esta señora Es igual que la alcahueta No No es alcahueta Álmate Es mi madre la respeta Ah El favor Álmate Guardar el silencio ¿Por qué lloras? Yo lloro porque Ya no aguanto La situación de Arely Ella lo maltrata A mi hijo ¿Cómo es posible? Él Se los ahorros De sus ahorros Eso no es cierto señora Señorita Laura De sus ahorros también No nada más es de ella También de sus ahorros De Faustino Fue que hicieron el restaurante Ahora Ella No quiere estar ahí No se quiere arreglar El hecho de que esté embarazada No quiere decir que no se va a arreglar Señita Laura ¿Cómo no? Cállate Eso no quiere decir Al contrario Que le gusta a su esposo Muy bien Cállese La respeta Tú la respetas acá A ella también Ok Es mi mujer La trato como quiera Cállense Ah no me digas Ah no me digas Nadie te enseñó ¿Por qué no le enseñó A respetar a las mujeres? Sí Yo le estoy enseñando A que respeta a mi madre Laura Si no respetas a tu mujer No respetas a nadie Tiene que respetar a mi madre Muy bien Baja la voz Baja la voz Muy bien A ver Señor El respeto se gana Si usted quiere que lo respeten Respete Señora ¿Por qué no educó a su hijo? Tú cállate gorda Tú cállate Yo no me lo estoy haciendo bien Salí Porque de una mujer vienes Y primero deberías enseñarte a respetar Papacito Mantenido Cállate No me lo están mantenido Cállate Cállate No me lo están mantenido No me lo están mantenido Desde el momento ¿Por qué llega a cantarle a su casa? Porque señorita Laura Yo estoy enferma Estoy muy enferma Muy enferma Estoy muy enferma Yo también estoy enferma Y ella está embarazada Estoy enferma y embarazada Saliendo de que se cierre y todo Porque hace seis Yo también vengo a pedirle perdón aquí a mi hijo Porque yo lo he tratado muy mal señorita Lo hice quedar mal en muchas cosas señorita Y eso fue precisamente porque Yo pensé que a raíz de que se había ido mi esposo Él había tenido la culpa señorita Y yo siempre prefería a mis otros hijos Eres un hijo con síndrome de Down Así es señorita Un hijo con discapacidad Necesita una ayuda urgentemente Así es porque lo van a operar Y no tengo con qué señorita Y por eso él te está ayudando Es un buen hijo Sí Mira Laura Qué raro Cállense Mira mi madre está malita de sus pulmones Mira Yo la tengo que ayudar Laura Con sus nebulizaciones Y ella es lo que no entiende A veces llego tarde Por ayudar a mi madre Llevarla al hospital Yo también Yo también padezco Eso es lo que tú no entiendes Y a mí no me lleva a diario A hacer nebulizaciones Te ha atendido Te ha atendido Pero a veces Pero a veces siempre me dice Que le vamos a la pausa Y regresamos con las gatitas Parece un programa de Porcel de Argentina Las gatitas de Porcel Regresamos con las meseras En unos instantes señoras y señores No se lo pueden perder Volvemos Laura tú estás pendiente de todos Laura tú estás pendiente de todos Vamos a conocer A las gatitas que entren La primera gata Adigail Mío Son mis manos derechas Esto es una mesera Esto es una gata Una resbalosa Hola Buenas tardes Resbalosa Desgraciada Muy bien Vean 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 Lo que es una mujer Es cínico Desgraciado Cállese Es un desgraciado Cínico Verboza Desgraciada Todonga Muy bien Silencio Tú trabajas De mesera ¿Verdad? En el restaurante Mi mano derecha Cállate la boca Por favor Cállate la boca Por favor También no las insultes No son meseras No tu amante ¿Qué cosa? ¿Cómo le digo? ¿Tu amante? No ¿Tu mujer? Mi empleada de confianza Muy bien Empleada de confianza ¿Estas empleadas de confianza Tienen que ir así vestidas? Mira Laura Lo que pasa es que nosotros trabajamos En el restaurante del señor Es una persona muy tranquila Muy respetable Nos ha apoyado Y si él nos pide Que usemos minifaldas ¿Por qué? Porque alrededor Hay muchos hombres ¿Sí? Entonces obviamente Que si no van a comer Pues van a vedelitarse la pupila Exactamente Y cuando te agachas Moves hasta el pide Muy bien ¿También te lo pide? ¿Que te sientes en sus piernas? No ¿Qué? No tienes nada de malo Laura Mano fuera que me metiera Mano me ande besando ¿Qué? ¿Eso es malo? Oye Cédocami cállate Sí que están hablando Cállate tú Cállate tú Yo no tengo la culpa De que está bien La señora está embarazada Pero eso no le quita De que se arregle Laura Una vez yo iba entrando Y venía con su tapabocas Con una manta blanca Parecía la huelpe Estoy enferma Ay estoy Estaba bien mal O sea mira Estás embarazada No estás enferma No está mala Laura Se puede arreglar ¿Tú? Discúlpame Pero porque yo tengo este cuerpo Vos no tienes que decir Que tú tengas envidia Por favor Quisiera ponerte una mini pala Y que te quede así Claro que no Vamos si quieres De cuando Laura Es ser guapa O estar simpática Muy bien El hecho de estar embarazada No es estar enferma Exacto Laura Es lo que yo digo Que se arregle El hecho de estar embarazada No significa que uno Se ponga un tonel No Laura El hecho de estar embarazada No significa que uno Se descuide No Laura Uno puede estar embarazada Y estar regia Arreglada Bonita y guapa Yo no voy a decir Perdón No fue mi caso Porque en mis dos embarazos Yo subí 30 y 35 kilos Y si parecía una vaca Pero así Así como me ven ahora Me puse como un tonel O sea que yo no soy ejemplo Para nadie Pero creo que uno puede cuidarse Mira cómo se viste la empleada Y mira cómo se viste la dueña ¿Qué asco? Yo me arreglo Yo me arreglo Bueno Tiene unas piernas espectaculares Dice acá el director Le cae la baba Que a la baba se le cae Y el día de la hora Que se arregla Hasta un español El día de la hora Nunca se arregla Nunca se pinta El día que pase la otra hermana Adelante Por favor Yo soy con mi tapabocas Fue porque Estaba embarazada O sea que me ven Otra cosa que coman Muy bien La otra interesada Ella es la otra hermana Que también trabaja Interesada Bienvenida Gracias Ella a mí Laura Ella a mí me robó Muy bien ¿Te consta o no te consta? Sí Yo la vi No es cierto Señora No es cierto Me paras esto O lo mando todos a su casa Lo mando a su casa Y yo hago el programa Con los casos que tengo acá ¿Ok? O se callan Yo dirijo Y yo hago las preguntas ¿Estamos claros? Aquí no están en el restaurante Están en el show de Laura Y Laura maneja su show ¿Estamos claros? Muy bien ¿Tú trabajas ahí desde cuándo? Yo trabajo desde hace seis meses ¿Y así tiene que vestirse? Sí Así nos pide el señor Que nos visamos ¿Cómo lo conocieron al señor? Es por el negocio La pregunta es ¿Desde cuándo lo conocen al señor? Mira Laura Nosotras lo conocemos Desde hace seis meses Ajá Un día el señor Lo conocimos en el hospital Yo tengo tres niños ¿Tú tienes tres hijos? ¿Quién los crías? Una tía Una tía me ayuda a cuidar Ah, me dio 22 encima Sí, me ayuda a cuidar mi tía ¿Y tú tienes hijos? Sí, Laura Tengo un bebé Soy madre soltera Por eso es que yo tengo que trabajar Laura Para salir adelante El señor me hizo favor A ver, perdón ¿Podrías alcanzarme ese documento por favor Cristian Mustamante? A mí las mentiras La verdad que me van Sinceramente Eh, tu nombre completo Abigail Iris Abrego Romero Abrego ¿Ok? Acá está la prueba De que tú no puedes tener hijos Acá está Y lo dice ¡Ay cállense! Infertilidad Al 100% ¡Ay cállense! ¿Y saben por qué infertilidad al 100%? Porque la pareja que tiene hace cinco años La hizo abortar dos veces A patadas Y como la hizo abortar Dos veces a patadas Por eso ella No puede tener más hijos No me mientas a mí A Laura no se le miente mamita Yo sé todo ¿Ok? Sí, Laura Pero bueno Déjame contarte Lo que pasa Sí Me hicieron Abortar Y por eso yo he sufrido mucho Laura Ajá Mucho sufrido Porque yo estaba Claro, porque yo estaba en contra del aborto ¿Tú querías tener tu bebé? Sí, Laura ¿Y ahora no puedes tener bebés? Me perforaron la patria Bien, acá hemos tenido varios casos En mi último Dos veces Me convencieron Aborté Y en el último en patadas Te hicieron perder al bebé Bien, nosotros te vamos a ayudar Obviamente Porque tu casa a mí me conmovió De que mis estudios Laura Y Tu hermano Un hermano tuyo murió Otro hermano está en las drogas Sí Y tu mamá no sabe qué cosas hacen ustedes Tampoco No, mi mamá no está con nosotras Laura Ah, tu mamá no está con ustedes No Ah, no está con ustedes Ah, no está con ustedes Ay, cállense ¿Por qué el cocinero dice ¿Por qué el cocinero dice Que tu pareja es él? Porque el cocinero está loco Otra vez está loco Es un chismoso, Laura ¿Está loco? ¿El cocinero? No Somos amigos de la infancia, Laura Pero está loco, está loco ¿Qué pasa? ¿Por ahí adelante? ¿Por qué dice que ¿Por qué lo amenazas tú? Yo no lo amenazo, Laura Yo le di todo, yo le ayudé ¿Tú qué haces aquí? Mira, vengo a desmascararte A decirle a tu esposa lo que eres Que eres un doble K de aquí Vente de aquí Vente de aquí Vente a trabajar Vente a trabajar Muy bien Vente a trabajar Muy buenas tardes ¿Qué haces aquí? A desmascararte ¿Ven a desmascarar? Es un hijo Es totalmente igual que ella La está engañando ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas? Adelante con las imágenes Por favor ¿Qué está pasando contigo Siempre lo mismo ¿Ahora tienes esta? ¿Por qué? ¿Por qué no haces una amiga? ¿Ahora qué te pasa? Mira, ya me tienes ¿Qué te pasa? ¿Eh? Están viendo la cara De estúpida tu esposa Tú y tu mamá Ya le bajas ¿Me dicen? ¿Me dicen? ¿Me dicen? ¿No vas a ver? 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 ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que tú has visto Que has oído en el restaurante? Mira, señora Laura ¿Tú lo que estás diciendo Que tienen sexo? Yo las he visto varias veces Agasajándose A mí no has visto No has visto a nadie Cállate No hay tiempo Mejor que te entiendan La señora Que varias veces Me has reclamado Y me has dicho No, no es cierto No, tú vas a ver Bien vacío por la señora Lo que pasa es que no te aclamos, 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 vamos a la pausa señores y volvemos. Señora, ¿por qué usted permite esto? No, Laurita, es mentira todo lo que está diciendo Efraín, es un chismoso entre vos, Laurita, ¿por qué? Porque como Ruth, ellas son buenas en meseras, Laurita, yo estoy ayudando a ella, a pesar de que me porté mal con él, cállense, que no me dejan hablar, a pesar de que me porté mal. Señora, usted es la mamá, ¿cómo puede apoyar quien se aclóste con la mesera? No, porque es mentira, le está levantando falso, Laurita, eso es mentira, él es un chismoso, es un mentiroso. Ella me ha hecho la vida imposible, es porque ya él sabe. El señor es de acá que se calle, ya, por favor, ¿ok? Momentito de silencio. ¿Ves, chismoso? Vamos con el video que comprueba que ellos son marido y mujer, y son, perdón, ellos son marido y mujer hace cinco años, quien la hizo abortar fue él quien la hizo abortar. Adelante. ¿Por qué me haces esto? ¿Eh? ¿No te duele tu bebé? ¿No te duele? ¿Y ya ves, Ausí, no? Muy bien, cinco años tienen ustedes juntos. ¿Por qué me diste? Una chica tan bonita, tan guapa, con esas piernas, con ese cuerpo espectacular, con este desgraciado que... ¿Qué pasa, Estela? La patea, la hace el abortar, le rompe la matriz y sigue con el hombre. ¿Qué pasa, Estela? Ya te voy a decir una cosa. A ver, un comentario. Dicen que son dos abortos, ¿verdad? Dos. El primer golpe probablemente sea culpa de él, pero todos los demás y todos los demás abortos son tu culpa, mi niña. Porque tú lo permitiste, preciosa. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Yo estaba estudiando, Laura. Me enamoré. ¿Tu mamá sabe esto? No, nada. Mi mamá, bueno, lo que pasa es que yo estaba enamorada. Me convenció de que era joven y que por los estudios yo siempre quise estudiar. Me enamoró y caí. ¿Y ya para el siguiente vez? ¿Cinco años tienes con él? Me volvió a... A ella la usaban porque querían su bebé para criarlo a ustedes. Es que también es un bebé de él, Laura. ¿Cómo le puedes hacer esto? Es mío. Es mío. No voy a hacer lo que yo quiera. Muy bien. Muy bien. Señora, usted permite todo esto, ¿no? No, Laurita. ¿Cómo lo voy a permitir? Para nada. Al contrario. Son puras mentiras, Laurita. Voltele a los televisores. Claro que son puras mentiras. Para empezar, para empezar a descubrir este mar de mentiras, tú no eres su mamá. ¿Cómo no, Laurita? ¿Qué ha parado? No, no, no es su mamá, Laurita. Que pase su verdadero hijo, Antonio, adelante, por favor. Ella no es su mamá. Adelante. Me ha dicho que está en su casa y que lo quiere y todo eso. Bienvenido. Es una mentirosa. ¿Quién quiere ser hijo? A ver, tranquilito. Tú eres hijo de la señora, ¿verdad? Sí. ¿Él es tu hermano? No. Muy bien, siéntate, por favor. Siéntate acá. Sí, señora mentirosa. ¿Por qué tu mamá se hace pasar por mamá de él? Laurita, gracias por invitarme a tu programa. Me siento muy alivianado, Crass, que se está descubriendo la verdad. Este desgraciado no es nada mío. Tú cállate, cállate. Ni ese hijo nada. Tú cállate, ¿qué haces aquí? No es nada mío, no es nada mío. Cállate. No es nada mío. Es mi madre, no es la tuya. ¿Qué haces aquí? No es nada mío. Quisiera ser mi hermano. Te ha ayudado mucho. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Oye. Oye, 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 oye. ¿Qué dice la señora? Siéntate, por favor. Yo no estoy esperando, bebé. ¿Por qué no me pegas a mí? Cállate. Cállate, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Calma, calma. Vete a tu casa, vete a tu casa. No, 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 no. Por favor, por favor. Por favor. ¿Eh? Vente a lo que ocasiona. ¡Tú lo que ocasiona! Vente a lo que ocasiona. No, 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 no. Te lo prometo, por favor. Vente a lo que ocasiona. Perdón, no, no, no. Todo por tu cero, no, no. Todo por tu cero. Todo por tu cero. Aquí a mi público no se le falta respeto. En este programa no hay violencia, ¿ok? Yo no lo voy a permitir, señor productor. Le rogaría que se tomaran las medidas del caso porque una vez más que pase algo así y yo me retiro del foro. Yo me comprometí con los ejecutivos de este canal en que esto es un programa educativo. A las tres de la tarde acá no hay violencia. Y si la hay, yo me voy. Estamos claros. Siéntate. Obviamente que tú no eres. Este niño me lo voy a quedar yo labrando. Es mío. ¡La cállese! Sí. Sí. Usted no es la mamá. Sí. Usted está fingiendo, pero la mamá de ellas dos sí está acá. Que pase la mamá de las dos. Adelante. Adelante. Que pase la señora. Adriana, por favor, adelante. 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 Ahí está tu mamá. Ay, cállate, cállate. Tú qué tenías de... Adelante. ¿Qué es eso? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Es que no me parece. No. ¿Qué es aquí, señora? Discúlpame, señorita. Bienvenida, señora. Discúlpame. Yo venía a este programa para que usted me ayude con un hijo que tengo con problemas de adicción. Pero nunca me imaginé que estas niñas iban a estar aquí. Siempre les he dado dinero. Yo les he enseñado a los principios, les he enseñado morales. Y no me hagan negarles, señorita. Yo le cuido a sus hijos. ¿Por qué la negaste? Cuido a los hijos de mi otro hijo fallecido. Porque siempre nos ha dado buenos ejemplos y yo sabía que ella no iba a estar a favor de todo lo que hacemos. ¿Y por qué han dicho todo esto? Pero es mi hermana, Laura. Al final de cuentas es mi hermana. Y ella me decía que estaba enamorada de él, que lo quería. ¿Esta cochinada? Yo también se lo decía, la señora. ¿Qué es aquí, señora? No, señor. ¿Qué es aquí? Usted la destrozaba. Mira, hijo. A mí mejor no le quise. No, 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 no. No, no, no. Tú vas a seguir conmigo. Tú vas a seguir conmigo. Tú también, siéntate. Que tú organizas todo esto. ¿Cómo que fuiste? A mí me gustaría que te he hecho. No tiene nada que hacer aquí, señora. Desdichado. Malón. No, no. Muy bien. Y acá hay una persona siguiente, señora. Vamos a llevar a su hijo a internar para que se cure de la adicción. A sus hijas las vamos a ayudar, pero acá hay una persona que viene a pedirte perdón después de mucho tiempo y que ya reconoció a un hijo tuyo. Tuviste dos hijos con él, reconoció a uno y que dice que él va a ser el papá de esa criatura. Adelante, por favor, que pase Taurino. Adelante. Adelante. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Siéntese acá por favor, córrese un asiento. Obviamente tú la abandonaste cuando ella estaba embarazada. Sí, Laura. Tenías problemas de drogas. Sí, me ganaron las drogas y abandono a mi familia. Has estado un año internado. ¿Y ahora has venido para decirle qué? Que quiero recuperar a mi familia, quiero sentir otra vez que esté conmigo. O sea, de hecho yo la amo, la he adorado toda mi vida. Nada más que yo hace un año, pues llegué y la vi con el patán este y ya no me quise acercar mucho a ella. O sea, es un patán y te callas. ¡Cállate! ¿Ya has probado tantas cosas? Muy bien. ¡Que saquen al desgraciado! ¡Fuego! ¡Cállate ya! ¿Cómo te vas a ir conmigo? ¡Cállate, loco! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! Tú ya reconociste a un hijo de ella y estás dispuesto a hacerte cargo del bebé, ¿verdad? Muy bien, señora. Vamos a ver qué dice ella. A la señora obviamente la vamos a ayudar con todo el caso que tiene. Es que era mi intención para usted venir. Te vamos a dar el internamiento. ¿Y tú por qué haces una cosa así? Laurita, la verdad es que este Faustino me tenía amenazada, Laurita. Sí. Yo tengo problemas con el corazón, con mis pulmones, Laurita. Ahorita me tienen que operar, pero ya me han dicho los doctores que igual ya a lo mejor no salgo de la plancha, Laurita. Entonces yo tengo un hijo con síndrome de Down que también está enfermo. No, Laurita. Nosotros acá podemos ayudar, pero yo no puedo soportar la mentira. Porque fingir ser la mamá, todo el daño que le han hecho a esta chica, esta chica puso todo su dinero para que el hombre trabajara. Y eso no se hace, señora. Lo que pasa es que me tenía amenazada, me tenía amenazada. Yo necesitaba el trabajo, Laurita. Toda mi vida he trabajado, he lavado, he planchado. Mira cómo tengo mis manos, ya tengo su artritis, Laurita. Y ya no me reciben a mi edad, ya no me reciben a ningún lado. Yo no podía perder ese trabajo, Laurita. Muy bien, Esther, vamos a evaluar el caso de su hermano, por favor. Y en el caso de ella ya, Cristian Bustamante, no hay nada que hacer, no puede recuperar la matriz. Me invitaría a decirle que me arrepiento de lo que pasó, lo que hice. Quiero pedirle disculpas a mi mamá, porque así dejé la carrera por él. Dejaste la carrera por esta cochinada. Dejé mis estudios, Laura. Ven, mamá. Yo vengo a la madre, la tengo inspechado. Yo vengo a la madre, la tengo inspechado. Yo vengo a la madre, la tengo inspechado. Yo siempre en mi pobreza le he dado lo mejor. Siempre les he dado lo mejor. Como dice la señora, siempre en mi pobreza les he dado lo mejor. Un hijo muerto, otro con problemas y ustedes le hacen algo así. ¿Qué promesas le hacen a su mamá? Que van a cambiar, ¿verdad? Sí, Laura, otra vez. Muy bien, y vamos a dar ayuda para todos. Nuestra heroína del día de hoy, que demuestra que sí se puede. Y que las drogas y el alcohol son pretextos de los cobardes. ¡Gracias! ¡Hasta mañana!